Otra forma de enlazar el primer grado con el quinto es utilizando inversiones Primera inversión mano izquierda, segunda inversión mano derecha Utilicemos prima re, o sea do y fa Y cuando estemos en el sol, hacemos acá Sol, si, re es tan fundamental Si, re, sol en primera inversión Cuando estemos en el sol, jugamos el sol y el fa Entonces me quedaría Ahora en el sol podemos hacer la séquima menor Ahora cuando estemos en tónica, podemos hacer la segunda Como color Bueno, hay mucha forma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!